Bueno, es importante porque Panamá como líder en abanderamiento en casi 8.000 buques dentro del registro es de suma importancia el poder llevar esta implementación. Panamá adoptó la norma, por lo tanto es responsabilidad y compromiso del Estado el poder hacer que su flota cumpla y todos los actores que involucran esta, su personal técnico, su oficina del departamento de navegación, Segumar, las organizaciones reconocidas que fue parte del taller, el ir familiarizando y el ir todos caminando de la misma mano rumbo a la implementación en pro de la seguridad marítima y en pro del registro de nave panameño. Pero también es un tema de salud para la población, ¿no? Totalmente importante el tema de la salud, Panamá es miembro de múltiples grupos de trabajo con respecto al tema del cambio climático y con respecto al tema de IMO 2020 y esto es una de las acciones que está tomando Panamá en medida al cuidado del medio ambiente y que su flota, no solamente nacional, sino la que navegue en aguas internacionales pueda estar en cumplimiento con las regulaciones internacionales. Muy importante, nosotros somos justamente trabajando en equipo con lo que es la Autoridad Marínima de Panamá una barrera integral a la implementación efectiva de esta regulación. ¿Por qué lo digo? Porque justamente el 75% de los buques que transitan no tocan puertos, solamente hacen un tránsito por el canal. Y justamente una de las solicitudes que hemos recibido por parte de nuestros clientes es que implementemos esta norma de manera equitativa.